Bueno, hola a todos, procederé a grabar como abro el segundo pedido de la semana, también es de Vique Tengo la pura cagada, literalmente, la pura cagada Iba a comenzar a ordenar, pero preferiría buscar el pedido No estoy cortando nada adentro, no, veamos que hay, cañón de precisión de medidas 590 milímetros por 6,03 Lo voy a dejar acá abajito, vamos a guardar este cuchillo, es algo peligroso No lo guardé, se cayó Otro cañón de precisión, 601 de 650 milímetros Olvídenlo, es una Ibai Esto para mí es una navaja Dami Al parecer la abrieron, malditos Con sistema, para sistema móvil Mueran todos, prepárense para las partidas que grabo Ok, no, pero servirá igual Todo sirve, todo me sirve de hecho Es otro cuchillo Dami, también Es un pistón para Type 96 y Snowwolf M28, que diga M24 Es una cabeza de pistón con una cabeza de cilindro con un pistón en duro aluminio, creo Es un pequeño chiche para un amigo Máscara, cara media Antipajarras de maya Balas Dami, 762 para M60 o un M249 que está amontonado por allá Speedloaders Cargador KJ Wars para series M700 a gas Un bipode Para riel de 20 milímetros Es un pistón para un Dragunov SBD Aika Este es un adaptador del silenciador para Los Well MB Creo que es para la familia L96 o similares Este es el adaptador de los rieles para el L96 Este es un silenciador de 14 milímetros con doble hilo Una bolsa de balines de precisión WE De diámetro 5,95, más o menos un milímetro de oscilación Y el peso, donde está el peso, donde lo dicen Balines .30 Nada más No, nada más Mira 4x30 Una mira compacta Su baño de limpieza, su manual Si es una mira muy compacta Faltan las No, demasiado chica en lo personal La 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 Bueno, eso era Son dos miras de esas Gracias a todos por ver los videos Hasta luego